El desafío de trabajar en metal con calidad, productividad y seguridad une a Bosch y a los profesionales del segmento en busca de la excelencia. Como consecuencia de la calidad superior de sus productos, Bosch es líder absoluta de mercado en la línea metal. Cada 10 amoladoras vendidas, 6 son Bosch. La potencia y la eficacia de sus herramientas provienen del desarrollo de nuevos productos, enfocados en las necesidades de los usuarios y en las distintas formas de aplicación de las máquinas. Conozca la línea para aplicaciones livianas. Conozca la línea para aplicaciones intermedias. Conozca la línea para aplicaciones pesadas. Conozca ahora las características especiales de las campeonas de mercado. Las amoladoras Bosch que cuentan con exclusivo Vibration Control. Presentan reducción de vibraciones en hasta un 50%. Para aumentar la eficiencia, el sistema antivibración de cada máquina está configurado para la frecuencia de oscilaciones del lugar de aplicación. Una solución técnica que no solo representa una protección adicional a la salud, sino que también hace que el trabajo sea mucho más cómodo y agradable, prolongando el tiempo de trabajo del operador. En el caso de las GWS LVI, el sistema Vibration Control se encuentra en la empuñadura principal y en la auxiliar. Esto aumenta todavía más la comodidad y reduce el cansancio de largas jornadas de trabajo. Uno de los problemas más indeseados en el uso de amoladoras es la quiebra de los discos de corte y desbaste. La guarda de protección de Bosch impide que pedazos del disco alcancen al usuario en caso de quiebra. Como seguridad adicional, sistemas de trabas impiden el desplazamiento de la guarda. Para evitar la quiebra del disco y el efecto de contragolpe, conozca el sistema Kick Back Stop. Este exclusivo sistema desarrollado por Bosch desactiva la máquina al detectar la traba del disco, evitando accidentes. Con el sistema Soft Start, la amoladora solo alcanza sus revoluciones máximas entre 2 y 3 segundos después de ser accionada. Además de garantizar la seguridad del operador, este mecanismo aumenta la vida útil del motor. El interruptor de desactivación automática ofrece más seguridad al desactivar inmediatamente el motor si el operador para de apretar el gatillo. Para evitar el accionamiento involuntario de la máquina, el sistema Trick Control presenta un interruptor que les proporciona comodidad y seguridad a los usuarios, porque hay que apretar y empujar el gatillo para trabarlo. El sistema de protección y activación impide que la herramienta vuelva a activarse solo después de ser desconectada de la red de energía. El interruptor tiene que ser desactivado y activado nuevamente, previniendo el accionamiento involuntario. Línea completa de amoladoras Bosch, las mejores soluciones para alto rendimiento en los trabajos en metal. Línea completa de amoladoras Bosch